El que mi abuelo hubiera hecho títeres en su momento fue lo que hizo que yo los descubriera. El títeres es una encrucijada de caminos de arte y descubrir eso y que encima era un mundo nada glamuroso y un arte menor que me iba a tener alejado de este tipo de entrevistas y focos y estar escondido detrás del títeres era algo que me sedujo ya desde el primer momento. Para mí el reto principal es conseguir que cada espectáculo tenga el sello de la compañía y sin embargo sean diferentes. A mí me gusta como creador ponerme una máscara cada vez que hago un espectáculo. Se mantiene la relación entre el títeres y la música, se mantienen otros ingredientes como el hecho de que casi siempre hay una historia dentro de otra, pero todo lo demás estéticamente, técnicamente, en proporciones, todo es diferente. La parte de la construcción la disfruto mucho, todo lo que es el trabajo de taller, la búsqueda con los materiales, el que el personaje empiece a expresarse antes de llegar al escenario y luego por supuesto disfruto mucho el contacto con el público. Abrir todas las puertas posibles para difundir este arte, ese es el reto que yo creo que siempre estar ahí. LAS LAORDIR A herdito A covers ES... ES... ES...